Ok, siguiente batalla, está a mi izquierda Rivaldo, él empieza, después sigue Ghost y después sigue Beta Lo tenemos que abrir, 3 minutos, 4 por 4, completamente libre, los queda todo el mundo motivado Todo el mundo vamos a dar entrada, quiero que todo el mundo se prenda aquí Ahora fuerte, vamos a entrar a todo el mundo contando 3, 2, 1, SLAM Quiero las manos arriba, voy a darle a estos raperos la salida Mira que vengo soltando la rima, que motiva, no sé si lo entiendes, aquí arriba yo soy el que yo gusta No puedes hacerlo como yo, lejos debajo de tu autoestima, pego demasiado fuerte, te lo juro que yo te voy pa' la cima Dice que yo no hago tu estilo, veas que yo pego con mi propio estilo porque me corto esta basura de mierda Verás, yo voy a hacer estas rimas que te voy a matar, voy a descuartizar y vas a rimas que te voy a matar No vas a poder ganar porque yo soy otro que te va a asesinar Sí, que me va a asesinar, no lo haces muy bien hermanito Mira como yo tengo nivel de los tiros que quieras hermano, mira tengo toda la fluidez de este tiro No sé si lo entendes hermano, y cuando llego con el doble tempo le pego en el free No sabía que era de cosplay, porque vino a rapear Valjeet Ay, le pego es el fin, mira yo aquí vengo, te doy creces de como fluir MC Así lo hago, oh shit, yo soy toda la buena, shit Mira como es que vengo tirando la rima, tú sabes quién es el que llega acá Mira la rima, te quema, no sé si lo entiendes, este es muy fuerte, te pega Dice de mi, oh madre es tir, pero este pendejo mira como vino así Es el sí, vivo como el puto Ken, ¿dónde está tu pinche Barbie? Mira como yo vengo muy fluido, con todo este estilo, ¿verdad? Que yo no me las escribo Sí, sí que soy Ken Hermanito, la verdad que no te voy a matarme, que te ganar en el doble tempo Pero tu flow no sale bien en la instrumental En serio que sí, que en esto no lo veo No traigo Barbie, pendejo, a mí ya me dicen el Clark Ken Ey, ¿y él es Ken? Yo soy Ken Mira, me subo al ring Ja, 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 los vengo a bajar de su alucín Hoy sí que vengo y les doy fin Con esta rima, yo aquí vengo y fin, y quito a este puto MC Yo vengo a hacer tu fin Verás que yo vengo con un MC Verás que yo vengo y te voy a matar Yo tengo todo el flow y toda la estructura Verás como se marchan, esto es muy bueno Yo soy un MC, que soy muy bueno Verás como ya, mientras vengo aquí, yo perigual de al plomo el vuelo Ay, mira, te trabaste, la pasé también Pero igual la puedo acotar, la voy a acomodar Hermanito en el beat, como voy a entrar ya los voy a matar A ver que en el doble tempo yo tengo la virtud Me quieres bajar de mi alucín Pero no puedes ni bajar tú Ay, pero te juego más aquí tú Mira como en este momento te mando para el taúd No lo puedes hacer como yo Hijo de puta, te mato a ti y a toda tu crew ¿Qué es lo que pasa? Yo vengo en el sur Si quieres te tiro un galambur Como quieras tú, sabes quién es el que representa Más el sur Sí, me acabas pero no acabas la base Y no tienes nivel Quien representa el sur es el Tito Tú nunca serás él Como la rima, hermano, mira, siempre la controlo Yo no necesito crew, pendejo Yo me paro solo Ay, párate solo Pues vengo y te tumbo, mongolo Tú no puedes hacerlo como yo Te duro pa'l suelo, yo te noto slow Ay, men, ves que yo juego demasiado bien Vengo al cien Bueno, si te vas a caer, no te noto todo el nivel Este dice que está parado Pero cuando vengo yo, rimo y lo dejo en el piso Verás como yo te asiso Verás que te dejo por el piso Te mato y te dejo descuartizo Verás que yo te corto la carne Verás que no vas a poder ganar cuando yo hago esto Última Ok, con la rima que se espanta Me habla de descuartizar por escuchar calter de santa Y sabes, lo hago improvisado Güey, me hablas de nivel y solo rapeas bien cuando estás viajado Tiempo, tiempo, tiempo ¡Fuerte aplauso! Díganos los rojos ¿Cómo todo? Aquí nadie es nada Aquí nadie es nada No es cierto No es cierto Pues es Pues es, señalamos al Me quedé pasando en la flor Pues es, señalamos a la persona de mayor rendimiento en 3, 2, 1 Ok, se la lleva entonces Díganle un fuerte aplauso